Hola titanes, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de aventura. Hoy nos encontramos con Ezequiel Vega, fundador de Cruz del Sur en Mendoza y en esta colaboración queremos aprovechar para comentarles una de nuestras historias vividas en Ushuaia, Tierra del Fuego, en la naturaleza. Piensen que en este canal van a encontrar contenido informativo, van a encontrar un poco de tips también de cómo ir a la montaña, cómo moverse, pero a la vez queremos compartirles historias que les marquen un poco y que vean el valor realmente de la labor del guía, del trabajo del guía. Antes de que avancemos, quiero contarles un poco de que nosotros tenemos un refugio en la Guna Emeralda. Este refugio es un refugio que construimos hace ya dos años, que nos permite poder brindar este tipo de excursiones diferentes, de noche y demás, en un ambiente un poco más seguro y controlado, y a la vez este lugar no solo lo utilizamos nosotros de manera comercial, sino que lo dejamos a disposición de todos los guías, caminantes o organismos de rescate que tengan una situación de emergencia, menciono situación de emergencia porque es exclusivo en ese uso, tratamos de que no sea de uso libre, sino para situaciones de emergencia, para poder resolver situaciones como la que vivimos hace poquito atrás. Así que ese, bueno, contanos un poco qué es lo que pasó este día en Tierra del Fuego, este día diferente en la labor de guía. Bueno, mirá Pedrito, estábamos en una salida rutinaria, digamos, a la Guna Emeralda, pero esta vez era una sánchez, digamos, era nocturna, ¿no? Estábamos, habíamos salido cinco a la tarde con un grupito de, como se llama familia de Brasil, que nos había contratado privado, ¿no? Entonces, bueno, estábamos yendo a la laguna, todo tranqui, empezó a nevar en el camino, esta es la situación, sea complicada, que después termina siendo complicada. Sí, piensa que en Ushuaia, si no te gusta el clima, espérame de hora que cambia, es tremendo eso. Estábamos llegando a la laguna, la gente muy entretenida con la nieve, y obviamente, o sea, tres días antes, aclaro que estábamos casi con los pies en el agua, en la laguna, del calor que hacía, tres días después, venimos con esta gente, empieza a nevar, unos copos gigantes, dos grados bajo cero, más o menos, la gente jugando con la nieve, jugando con la nieve, llegamos a la laguna, tipo siete de la tarde, más o menos, no había nadie, y eso pensaba, porque nunca hay nadie a esa hora, somos los últimos, por el tema del refugio, por eso es que estamos a esa hora, y bueno, la idea es ir de día y volver de noche con la linterna, digamos, eso es lo lindo de la emeralda Sansa, ¿no? Claro, me imagino que se transforma todo en algo medio introspectivo, ¿no? Uno entre la oscuridad, el bosque, debe ser una linda conexión. Muy linda experiencia, la verdad, muy linda experiencia. Así que, bueno, la gente iba feliz, obviamente, feliz de ver el lugar, de ver la nieve, que lo habían visto, iban jugando con la nieve, llegamos a la laguna, le estaba contando que íbamos a sacar unas fotos, qué sé yo, y después nos íbamos a ir al domo, a cenar, digamos, ¿no? Y, bueno, de repente, vino una persona corriendo, agitada, desesperada, era una chica, creo que era de México, venía pidiendo ayuda, ¿no? Porque me contó que andaba buscando un guía, un guía, un guía, yo soy guía, ¿qué pasó? Contame, le digo. La clásica, nadie sale con guía, pero después todos los necesitan. Exactamente, así que, bueno, le digo, sí, contame, relajate, tranquilizate, contame qué pasó. Me dice, no, hay un chico que tiene una hemorragia, está con hipotermia, se está muriendo, me dice. Me digo, ¿qué? No entendía nada, imagínate. Entonces, le digo, bueno, llévame al lugar donde están, le dije a mi cliente, acompáñenme, que hay una evacuación, hay un tema de rescate, acompáñenme y vamos a ver qué pasa. Obviamente, no hay que descuidar a tu grupo, digamos. Me acompañaron, fuimos a la zona de acampe, y me encuentro una persona tirada en el suelo, con el pantalón todo rajado, con una herida de unos 10 centímetros, más o menos. ¿Profunda la herida? Y habrá tenido unos 2 centímetros. Todavía no era tan profunda, no le tocó ninguna arteria, nada, parece, porque si no se hubiese muerto, pero parece que recién se caía el chico. Estaba consciente, nunca perdí la conciencia, por lo que me contaron y por lo que vi, pero estaba con hipotermia. Había perdido sangre y, bueno, era complicado, ¿no? Porque eran dos cosas importantes que tenía, ¿no? Que había que salvarlo. Así que, bueno, mientras yo lo atendía al chico, un chico de origen israelí, estaba solo, ese es uno de los grandes problemas, ¿no?, de la gente que va sola. ¿Qué pasó ese día? Ese día fue atípico, como te contaba. Había nevado bastante, ya llevaba unas cuantas horas nevando. Venía del ojo del albino, ¿no? Y se había formado ya una capa de nieve y el chico había resbalado una piedra, o sea, la parte de roca. Había resbalado, se había caído y se había rajado con una piedra laja, calculo, y se había abierto. El chico llegó como podo y se desvaneció, digamos, en la zona canta. Agotado de energía, ya sin pila. Exactamente, con frío, tenía toda la ropa mojada. ¿Y qué hiciste vos de ahí? Bueno, o sea, lo primero es ver la hemorragia, que es lo principal. Le hice un vendaje compresivo. Paró de sangrar un poco. Claro, estabilizaste, digamos, la situación de urgencia. Exactamente. Mientras tanto, mientras yo lo atendía al chico, le di el InReach, o sea, el teléfono satelital, para los que no lo conocen, se lo di a una de las chicas que estaba ahí para que le explique cómo... Mientras yo lo atendía y lo vendaba, le explicaba cómo mandarle un mensaje, ¿no? Eso fue así. Sí, pero es importantísimo eso también, ¿no? El guía no solo les va a mostrar un lugar lindo y demás, sino que también gestiona los recursos, ¿no? Porque qué importante, mientras uno atiende, que haya otro que esté pudiendo dar el aviso, dar toda esa información que uno con las manos llenas de sangre, saltando y todo, es bastante complejo. Exactamente. Bueno, ya hacía tiempo que no me pasaba, ¿no? Pero bueno, por eso es muy importante estar capacitado. Siempre se lo voy a decir, capacítense, hagan curso cada un año, cada dos años, porque se olvidan, al no practicarlo, no es algo que te va a pasar todos los días. No, claro. Yo también soy guía y no estoy, digamos, todos los días encontrando gente necesitada. Te puede pasar como no te puede pasar. Exactamente. Al no tener contacto con la persona, al no practicarlo, se te olvida. Entonces, permanentemente, hay que estar actualizándolo. Oh, perfecto. Entonces, bueno, mientras le explicaba cómo mandar un mensaje, lo que tenía que poner, a quién le iba dirigido, le explicaba y yo lo estaba vendando, le estaba haciendo un vendaje compresivo, ¿no? La otra persona, la chica que yo había encontrado, le estaba haciendo un torniquete, pero le estaba haciendo un torniquete mal y se lo estaba haciendo aquí abajo, cuando el torniquete va unos centímetros arriba de la herida. Claro, o sea, vos decís a esta chica que lo encontró primero, la había hecho esa... La encontró primero, con un pañuelo. Trastó de atenderla como pudo y está bien, está bien. O sea, la voluntad estaba. La voluntad estaba, las ganas de atender estaba, eso es lo importante, pero bueno, si uno no sabe actuar, la vida de la persona se hubiese ido, obviamente, porque si nosotros no estábamos ahí, esa persona hubiese muerto. Sí, sí. Nos lo hubiésemos encontrado el otro día. La verdad que horrible escenario. Así que bueno, primero tratar la hemorragia, siempre primero la hemorragia y después, bueno, sacar urgente toda la ropa mojada. Eso es fundamental. Pero estaba todo nevado. Le tuve que... Primero le tuve que cortar con la tijera, tuve que cortarle acá para poder ver. Y si bien llevaba campera impermeable, llevaba todo, pero no llevaba pantalón impermeable. Llevaba un pantalón de verano. No tenía la indumentaria completa. No, no. Ya tenía todas las botas mojadas, las medias todas empapadas. Che, y entonces después de estabilizarlo, vos aprovechaste y lo evacuaste de la zona. ¿Lo llevaste? ¿Dónde lo llevaste? Primero le puse... Tenía un gorro, un gorro de lana. Por la cabeza se pierde mucho calor. Está llena de vasos sanguíneos. Le puse mi gorro, le di ropa limpia, le di la mía, ropa, ropa extra, que llevo siempre. Un guía siempre tiene que llevar ropa extra, no para él, sino para los clientes, ¿no? Le di ropa y ¿qué hice? Me ayudaron a cargarlo, a levantarlo y me lo cargué acá encima y lo llevé hacia el refugio que tenemos. Que gracias a ese refugio pudimos estabilizarlo. Levantarle un poco la temperatura. Exactamente. Porque si no hubiese estado, hubiese... O sea, no sé, que no hubiese terminado. Y sí. Bueno, y nosotros estábamos encima, por otro lado, viviendo una situación totalmente diferente, ¿viste? Habíamos hecho una reunión de guías para poner todos los puntos en común de la parte ya más laboral y la forma en que hacemos las cosas. Y nos llega un mensaje. Necesito yo urgente en la Buena Esmeralda. Les corté la reunión. Ahí nomás. Se cortó la reunión, se acabó la joda. Y bueno, de nuestro lado lo que hicimos es preparar un poco el equipo básico para realizar una búsqueda avanzada, digamos, un rescate avanzada. Es decir, tratar de lograr hacer un contacto directo con ese que estaba en el terreno, ya en el refugio, estable, ¿no? Tratar de acercarnos y obtener un poco más de información y a la vez, después de preparar todo este equipo, dimos aviso a la comisión de auxilio. Nos acercamos al estacionamiento de Esmeralda, empezamos a modular ahí con vos y bueno, ya ahí nos contaste toda esta situación. Bueno, para ese momento tú sí ya lo tenías estable, ¿no? Sí, estaba en proceso. Todavía estaba el chico, ya te digo, lo encontré, estaba ya decidido a irse, es la verdad. Entregado. Estaba entregado a la vida totalmente. Bueno, me lo cargo. Yo peso 70 kilos, esa persona pesaba más de 80, 85, era alto. Ah, un mono grandote. Era grandote, me lo tuve que cargar 500 metros hasta el domo y bueno, ahí lo pude estabilizar. Estaba más caliente el lugar, obviamente. Le saqué toda la ropa, le di toda la ropa mía, ropa limpia, ropa seca y bueno, a la media hora más o menos ya empezó como a reaccionar, empecé a hidratarlo otra vez porque esta persona... Toda la comunicación en inglés encima. Sí, en inglés. Y rústico. Y rústico, mientras atendía, lo más loco de todo, que mientras atendía a él, atendía a la gente, la gente saqué... No entendía nada, pero bueno, después todo el tiempo hasta el día de hoy me siguen escribiendo, acordándose de ese momento, la verdad que fue increíble. Sí, eso que dice es muy interesante porque nosotros, mientras tanto, como le decía, llegamos al estacionamiento, hablamos de comunicación y ya nos fuimos, después de darle aviso con toda la información completa a la Comisión de Auxilio, nos fuimos al refugio como para evacuar al grupo y que no haya más gente expuesta a situaciones de riesgo, ¿no? Exactamente. Y cuando llegó el domo, este bestia ya le había dado de comer a la gente, café, té, chocolate y encima tenía a un tipo en una situación de emergencia totalmente estable. Sí, fue loco, fue lo pienso y... Qué grande, Pero bueno, sale natural, eso es lo bueno. Por eso también me gusta lo que... Guía de montaña y me gusta lo de paramédicos porque son una combinación terrible. Son con buena combinación. Son dos pasiones que tengo y me salió naturalmente. Y sí, estás preparado para ser polivalente, digamos, para ir haciendo las dos cosas a la vez y moviéndote en diferente ambiente. En ese momento, yo ya agarré al grupo que fue el mejor momento, ¿no? Porque cuando llego le digo, bueno, ese, ¿cómo te parece que procedamos? ¿No? ¿Querés que me quede? ¿Querés que ir? Y claramente elegí que ya tenía contacto, había generado un vínculo con la persona, así que se quedó en la situación y yo directamente evacué todo el grupo que estaba viviendo una experiencia turística, ¿no? Totalmente diferente al resto de las experiencias diarias. Pero bueno, nosotros ya ahí nos fuimos, continuamos para abajo con la linterna, continuando con la actividad en sí. Así que bueno, eso fue. Y bueno, la gente, yo, pues, que nevaba, nevaba, jugaban con la nieve, jugaban con la nieve, les decía, no toquen tanto la nieve, les va a dar frío después, les va a dar frío. Cuando había agua al domo, estaban todos quedados fríos. Así que bueno, yo me quedé, decidí quedarme con esa persona, obviamente, porque ya había tenido como hijo Pedro, ya había tenido vínculo con esa persona, había estado desde el comienzo casi, así que decidí quedarme con él hasta que llegaron, que llegaron los bomberos, ¿no? Y la comisión de socorro. Así que bueno, me quedé con él, le fui dando líquido porque perdió sangre, es muy importante reponer el bolígrafo de sangre, así que con líquido, le iba dando, le iba dando un poco de comida, un poco de líquido, 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 esforzadamente. Entonces ahí llega la comisión y ya evacúan, digamos. Exactamente, ya bueno, vinieron preparados los bomberos, obviamente, trajeron una camilla y bueno, vinieron varios y se iban turnando y lo bajaron. Perfecto. Así que bueno, eso fue... Gracias por compartirnos esta tremenda experiencia. No, gracias a ustedes. Titanes, los esperamos en próximos videos, siempre es bueno que le den un like a lo que estamos haciendo para poder viralizarlo, poder mostrarlo más y que más gente acceda a este contenido. Así que muchas gracias por llegar hasta acá, pueden visitar nuestra web y también, si van a Mendoza, sigan el proyecto de esta máquina que van a ir bien cuidados. Saludos. Nos vemos.